... Hoy, en Mejores Posibles, vamos a hablar de agorafobia... ...sin duda, el más incapacitante de los trastornos fóbicos. Llevo bastante tiempo de baja por agorafobia, porque luego también tengo ansiedad. Es una cosa extraña, como ganas de huir o de siempre estar atendida... ...porque te da una sensación de muerte, de que te mueres. La compra la hago por internet, tienes que aguantarte con lo que te traigan, no lo eliges tú. El médico también es más cercano, si tengo que ir lejos, alguna vez toca tomarse un tranquilizante más. Los presos están en la cárcel y tú, tú, te estás creando tu cárcel en tu casa. Eres un encarcelado voluntario.